Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Assassin's Creed Y perdonadme que estoy buscando a ver si hay algún puñetero caballo, pero no lo veo Así que vamos a ir directamente a por el iconito este de admiración Que tenemos que ir a por él Por cierto, mientras tanto, os comento Vale, esto es señal, estáis viendo que estira las dos manos, es lo que yo sospechaba en vídeos anteriores Y era que ahora tenemos dos puñales en las manos ¿Lo veis? Mola Y el traje este, la verdad es que está chulo Por otro lado, ¿qué os quería comentar? Vale, vamos a ver a este hombre que está parpadeando, a ver qué es lo que ocurre Vale, a ver qué es lo que ocurre Tenemos que hablar, a la E El hábito no hace al monje Eso se dice mucho, la verdad ¿Y qué es lo que nos ha dado para distraer al enemigo? ¿Qué es lo que nos ha dado? A ver, no, esto no era... ¡No! ¡No! A la Q, ¿no? Creo ¿Esto qué es? No tengo ni idea ¿Será esto? Las bombas de humo... ¡Ah! Ok, ok, ok Vale Venga, tira para arriba Vamos Ahí Y entramos en la abadía Que por cierto, yo creo que es una tontería entrar por ahí Vamos a ver si podemos entrar por la zona... ¡Oh! Un cofre Cofre mío Cofre mío No, no, no Vamos a ver cómo se... ¡Oh! ¡Mierda! De ayer a hoy he olvidado Me cago en todo lo que se menea Ahí Que se me olvidan los puñeteros comandos, chicos O sea, soy tela de despista Vamos a ver si puede... Pero si es una puta enredadera Sube por la enredadera Vamos a ver Bueno, pues sube por aquí Cago en todo lo que se menea Ahí Tira para arriba Contra Thor Pérez Cuando quiere, hijo Pero yo quiero tirar lo de la bombita de humo Sí, sí, sí Pero vamos a tirar la bomba de humo Y ahora vamos a cambiar Ahí Vamos a bajar No veo nada ¡Oh! No es... Eso no era... Lo que había que hacer ¿Vale? Venga, otro Joder, si se están quietecitos, tío Otro Vale, este se ha defendido A este me lo cargo Venga Venga O sea, todos estos son templarios, ¿no? ¿Vale? Venga Ahí, 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 ahí Otro que cae Me encantan los cuchillitos estos que vienen metidos en las manos La verdad es que funcionan de lujo, chicos Bien, vamos a cotillear A ver si tienen algo Simplemente porque son unidades diferentes, ¿vale? A ver cuánto tienen cinco florines Menuda mierda Bueno, pues continuamos por aquí Aquí a la izquierda Y ahí, ahí, ahí Uno menos Así me gusta Nos cargamos al compi Que está aquí Ahí Otro menos Y... Mierda Se nos están poniendo delante los monjes normales Y a los monjes normales no podemos matarlos De hecho, si los matamos Creo O tengo entendido Este es malo o es enemigo O sea ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo lo habré visto? Dime, ¿a qué has venido? Vale Ahí tenemos dos guardias más Otro fuera Estefano de Bangla ¿No? ¿Quién cojones es? ¿Este es Estefano? No creo, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Ya, ya, ya he visto, ya he visto Me cago en la leche Ya sé quién es Estefano Es que no me lo marca O sea, sí Me lo marca en el minimapa Pero no me lo marca en... O sea Sí, ¿no? Me dejará ahora volver a buscarlo, ¿no? Que no me lo marcaba en pantalla Me lo marcaban en minimapa Y yo ahí Me cago en la leche Venga Tira para adentro ¿Vale? Así vamos muy bien Sacamos lo de las bombitas Que me ha gustado Las bombitas, las bombitas Era aquí en tabulador ¡No, tabulador! ¡No! Me cago en la leche Si te entro el mismo día Me despisto, chicos Vale Bombitas de humo Ahí Tiramos para allá Y vamos por aquí Por la puerta Vale, 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 vale ¡Tututután! ¡Vamos! ¡Para acá! Al objetivo antes de que se refugie En la abadía Pero si no tengo objetivo ¡Tsh! ¿Vale? ¡Pum! ¡Otro! Venga Cambiamos el este Y vamos a matar ¿Pero qué dice? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea O sea Es que no me aparece ¿A quién cojones tengo que matar? ¿Ustedes lo habéis visto, chicos? Esta segunda vez La primera vez Sí me he dado cuenta Que en el minimapa Aparecía un icono de De punto de mira Y eso claramente significa Que tienes que ir a matar al tío ese Pero ¿Y ahora? Vamos a ver Volvemos a intentarlo Si es que encuentro Al hombre Vista de águila ¿Y la vista de águila Me debería de permitir Encontrar Al colgado El amarillo es El amarillo El amarillo El amarillo El amarillo Vamos, vamos Vale ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí o no sí? ¿Sí, no? Sí ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decir Se reúnen a la sombra De los dioses romanos Ahora te libero De tu miedo Requiesca Timbache Pues estoy viendo Más que útil El tema de Vale Quitamos la vista De pájaro esta Que estoy viendo Muy útil El tema de que Se puedan Vale ¿Cómo se llama esto? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Vamos Dale, dale, dale Venga Mátalo, mátalo Fua, la leche Es que hay un huevo De gente, tío Como mate a un cura De los que no es Enemigo nuestro La hemos liado Vale ¿Veis? 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 A eso me refería Quita la desinclonización O sea, quita esto Quita, quita, quita No persigas más cura Y piremonos de aquí ¿Vale? Bien Vamos a salir A un sitio Donde si nos persiguen Podamos matarlo Tranquilamente Vale, vale, vale Allí mismo Por ejemplo Venga Aquí Aquí no creo que aparezca Mucha gente, ¿no? Venga Aquí os espero Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Y otro muerto Vale, ya está Ya está, ¿no? Eso Ahora tendremos que ir Seguramente A un teatro romano Que hay Al lado de las Ruinas estas de aquí Casi seguro Pero bueno Hemos dicho Bueno, de todas maneras Aquí hay un icono Vamos a ir a por este icono Antes Que está más cerca A lo que yo os digo Mira Os enseño en el minimapa Hay unas minas Esto, o unas minas Perdón Un teatro romano ¿Vale? Ruinas No minas Ruinas de un teatro romano Ok Entonces Vamos a ir primero aquí ¿Vale? Venga ¡Venga! Y Tiramos para adelante La verdad es que está Guapísimo El juego este Estoy seguro De que a vosotros Os gusta igual que a mí A pesar de que sea Un juego Ya Entre comillas Antiguo Pero lo cierto Es que está Muy logrado ¿Vale? De hecho Esto Que estamos haciendo Ahora mismo De ir entre comillas A campo otra vez Antes no No te lo permitían Y me encanta Me encanta Que te dejen hacer Esto ¿Vale? Saltamos Y Aquí detrás Tenemos al hombre Así que vamos a hablar Con él A ver que nos cuenta Hemos encontrado Al arzobispo Salviati Se ha trincherado Dentro de esa villa Coge algunos De mis hombres Y despeja Los campos Después busca La forma De subir a los muros Y abre las puertas Ah ¿Mandar Mi propio ejército? Después De apuñalar Y merodear En las sombras Me gusta Ese cambio De rutina Si, si Aceptamos Hombre Eso es otra Está guapísimo El tema De que podamos Manejar Entre comillas O comandar A un grupo De gente En realidad Lo que hacemos Es Vamos por un sitio Y Y Y Y Vale Vamos a ver A quien tenemos Que matar Salimos De este Barullo De sitio Ahí está Ahí está A los que tenemos Que matar Ostras No te puedes No Venga Venga Baja 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 Ahí Vale Otro menos O sea Uno menos Ostras Que me cargo A nuestro aliado Venga Vamos Vamos Venga Vamos Tío Dale Dale Ahí Ahí Y Opa Botón derecho Vale Y Vamos Ostras Que ahí nos han dado Por intentar jugar Al estilo Que me cargo El nuestro Vale Ahora Ahora Que está de espalda Vale Bien Esto es una cosa Que me gusta De este Assassin's Creed Y es que por la espalda Te dejan matar Limpiamente Al que sea Es un pasote Chicos Vale Ahí vienen más gente Vamos Toma ya Vamos Que te metí Un tajo en el cuello Que con eso ni la cuentas Tío Vale Venga Vamos Vamos Al de la izquierda Venga Que le quedaba un toquito O sea Un toquecito Venga 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 Y ahí Toma ya Le hemos empalado El culo Venga Tiramos para arriba No podemos ¿Por qué? Ah porque todavía queda alguien Por aquí Venga Ahí estamos Otro fuera Venga Y Fue Ahí Rollo espada Rollo espada Rollo espada Vamos Vamos O sea El caballero este La leche La leche La leche Venga 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 Dale Este no tiene armaduras Así que es fácil matarlo Y este otro Que vamos a matar ahora por la espalda También me lo cargo fácil Nos queda el caballero Que con un poco de suerte Lo pillamos por la espalda Y Si No Lo hemos pillado de frente Eso es malísimo Para defendernos de él Pero bueno Vamos Nos quedamos así Defendiendo Esperamos que nos ataque Vale Si no nos ataca Vamos retirándonos Vamos a intentar pillarle la espalda Ahí 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 Muy bien Habéis visto En este juego La espalda es clave Hay que tenerla vigilada Bien Nos toca Vamos a sacar Esto Y Preparados Dos menos Así me gusta Sacamos espada Y Vamos Ahí Fuera 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 Bien Un guardia que cae Otro guardia que va a caer Si Esta gente se quita de en medio Ey ¿Por qué no me dejas? Déjame matarlo Ahí Cobarde Vale Entonces tenemos que entrar Y Yo creo que voy a Entrar por aquí ¿Vale? 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 Sacamos el cuchillo este ¿Vale? Otro menos Vamos a limpiar un poco la La guardia esta O sea El techo este ¿Vale? Otro fuera Estad preparados Y El asesino ha llegado Otro fuera Vale Otro Y Eh, eh, eh Quieto, 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 quieto Vamos Vamos Esperalo, esperalo Q Y sacamos bombita de humo Ahora sí Bombita de humo Y Fuera Pum Ahora Cogemos esto Y nos cargamos a esta gente Pum A este de ahí Por las palas A este otro Que no ve nada tampoco Venga Ahí estamos Al otro Con la armadura Antes de que se disipe el humo Muy bien Y Esta gente Vale Venga Hemos reducido el grupo En una cantidad tremenda ¿Vale? Están acojonados De hecho Si os fijáis Fijadle Miradle la cara Vamos Pues esta Tish Tish Vamos Al de atrás Al de atrás Al de atrás Al de atrás Que se está cogiendo confianza Este, este, este Que se coge la confianza ahora Venga Degóyalo 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 Vamos 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 Me encanta este juego chicos O sea Es más Me encanta matar gente El lujo Vamos 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 Venga Nos quedamos quietos Esperamos que nos Venga por nosotros Y Date la vuelta Uno Dos Tres Vale Y ahora abrimos la puerta ¿No? Uuuuh Sabe que vienes a por él Solo sale de entre las sombras Para reunirse con los demás Eso contesta el cuando Ahora dime donde La fe debería otorgar consuelo No dolor Requiesca timpache Me encanta Venga Vamos a abrir la puerta Oye Esto habría que abrirlo ¿No? No jodas Que como no lo has abierto Se ha quedado cerrado Se puede abrir ¿No? No se puede abrir La leche Vale Pues la hemos cagado O sea No es que la hayamos cagado Sino que Que bueno Que no era Exactamente esto Lo que había que hacer Me cago en la leche Venga Tira para allá Vamos Súbete al caballo Por cierto 15 minutos Venga Vamos para allá Vamos a mirar A donde tenemos que ir Creo que es a la ciudad Pero bueno Aquí Misión de asesinato Venga Aceptamos Y vamos a la city Vamos Vamos Coge rumbo a la city Ahí a tu espalda Muy bien Menuda matanza Hemos dejado aquí Chicos Vamos La verdad es que Me está encantando Este juego Chicos No sé si El tercer juego De Assassin's Creed Me va a gustar Tanto como este Hemos dejado de correr Porque me estaba rascando Que no sé si me va a gustar Tanto como este Pero este Me ha Encantado O sea Lo he visto Vamos Flipante Vale Sacamos Los cuchillitos Tiramos para arriba Venga Tira para arriba Y vamos a buscar A los asesinos O sea A los asesinos Al asesino O sea Al que tenemos que matar Porque hay un dibujito Que pone algo de asesinato Y vamos a intentar Ahí Llegar hasta él Vamos 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 Escalera Escalera Ahí estamos Vale Al que tenemos que asesinar ¿Dónde está? Vale Ya lo he visto Ya lo he visto No es que tengamos Que asesinar a alguien Sino Entrar aquí ¡Epa! Venga Dime ¿Qué tengo que hacer? Recoge lo que siembra Ha seguido a uno de los benefactores De los Pasi Hasta una granja Justo al este De San Chimillano Mátale a todos O sea Mátale y todos Estaremos a salvo Vale Ok, ok Esperaros Vamos a ver Si podemos Hacer dos misiones Al mismo tiempo Creo que no No De hecho han desaparecido Ok Pues tenemos que venir hasta aquí Vale Hecho Salimos por la puerta Obviamente Porque nos interesa Pillar un caballo ¿Vale? Eso no se os olvide ¡Eh! Aquí lo que pasa Es que me voy a cargar a este Básicamente Por una cosa muy sencilla Hay un cofre Vamos Dios Cáete ¡Fuuu! Vamos Ahí Uno menos Y otro menos Venga 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 Ni con casco Ni nada Venga Retírate Retírate Con el botón derecho Ahí Esperamos que nos ataque ¿Nos atacas o no nos ataca? Cabrón Uno Dos Tres Te ataco yo ¡Pum! ¿No atacas o no me atacas? Venga ya Tío Ataca Colega Nos van a dar las uvas Nos van a dar las uvas Venga Muere 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 Es que si no ataca Si atacase estaba muerto Venga Ahí estamos Bien Vengo aquí Descubrimos el cofre Que serán 200 moneditas o así Oh menuda mierda Vale Y salimos de la ciudad Para buscar Un caballito Vale Que no está el caballo que habíamos dejado Si Ahí hay un caballo Bien Subimos al caballo Y ponemos rumbo Al objetivo Que está por allí Si nos dejan Claro está Pasamos por encima de los guardias Que me da igual Y continuamos Vale Vale Allí a la izquierda ¿Sí o no? ¿Aquí? ¿Esta es? No creo ¿No? Sí Vale ¿Y dónde es? ¿Vale? Venga 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 Muere 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 ¡Ostras! Que se nos escapa Que se nos escapa Que se nos escapa Me cago en la leche Que no me había dado cuenta De que el hombre se escapa ¿Vale? O sea Es que yo doy por hecho Que cuando llegue a un sitio Se van a quedar en su sitio Y bueno Pues ya empieza a ser el juego Un poquito más complicado Porque los enemigos Se van moviendo de sitio ¿Vale? Que era lo que hacían En el Assassin's Creed antiguo Os recuerdo Que los enemigos No se quedaban ahí Esperando A que ustedes los matarais Y aquí Pues por alguna razón Es como un poquito más sencillo Este Assassin's Creed Que el Assassin's Creed 1 No sé si Estéis conmigo En ese pensamiento Pero en principio Yo es lo que veo Llevamos 20 minutos Sabéis que más o menos Voy a durar O sea Van a durar Estos vídeos Están durando Unos 15 minutines O así Así que Bueno Venga Oh Venga Vamos Vamos a ver Si encontramos Al que tenemos que matar Que no sé quién es Vamos a sacar El Oh No me dejas Con el caballo Cambiar de armas Cabrón Vale 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 Eh 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 Quita esto Quita esto Baja del caballo Cambia por el Doble cuchillo Ahí estamos Y a ver A quién copones Tenemos que matar Ahí hay uno verde Que a mí me resulta Que tendría que ser Al que tuviéramos Que matar Pero No lo sé Yo diría que sí De hecho Me lo voy a cargar Es este ¿No? No Se escapa Se escapa Se escapa Es este Es este Vamos Vamos Ahí estamos O sea Que el verde Seguramente sería Un guardia De su ciudad O O algo importante ¿No? Vale Nos cargamos a esta gente Para que no nos fastidien Un poco la vida Venga Cambiamos a la espada Para practicar un poco Con la espada Que ya estamos cansados De estar practicando Siempre con lo mismo Vale Venga Tú distráete Así me gusta Me cago en la leche Ahí estamos Hemos arriesgado Un poquito Ahí la defensa Despistándonos De este otro Y bueno Cuando acabemos Esta matanza Yo creo que podemos Parar el gameplay Para continuar Con El siguiente Capítulo Mañana Vale En principio Está todo Entramos en la ciudad Y Dejamos el capítulo Por ahí ¿Vale? Si os parece bien Y si no También Venga 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 Vamos a ver La ciudad Estaba a la puerta Más o menos Por ahí arribita Sí Ahí en la torre aquella Me parece Era Sí 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 No No Era un poquito Más para allá Vale Por cierto Esta ciudad Es un pasote Bueno Vamos a ver Saltamos aquí Y nos metemos En la ciudad Tiramos para arriba Vamos a ir buscando Hacer posible Lo que tengamos Que andar buscando Y Venga A subir Nos vais a subir Venga Uno menos Fuera Ahí Me gusta Este El otro El otro El otro Ahí Ahí Contra la pared Contra la pared Vale Otro fuera Así Me gusta Venga Seguid subiendo Seguid subiendo Que mientras ustedes subís Yo os mato Me encanta Me encanta Me encanta Esto no se podía hacer En el antiguo Assassin's Creed Tío Es un pasote Pues Vale Vamos a ir buscando Los iconos Y Hay otro dibujito De matanza Amigo Porque la matanza Seguramente sea para ganar Experiencia O algo así Vale Pues nos olvidamos De los simbolitos De matanza Porque yo Esa parte del juego Son cosas secundarias Y me dan igual Vamos a dejar El gameplay aquí Es que yo soy Una puta pluma Vamos a ir a por la pluma Y después dejaremos El gameplay Si veo Por donde Se puede subir Claro está Vale Por allí parece que si Se puede Vale ¿Se puede o no se puede? No Esto está muy alto Vale Ahora Vale Ahora a la izquierda Ahí Sube la La cuerda esta Venga Ahí a la izquierda Vamos Sube para arriba Sube para arriba Ahí estamos Izquierda Vamos 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 Oh Pero Izquierda no me va a permitir Pasar Si 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 Venga Echa para abajo Eh Cabrón Hijo de puta Ahora te vas a morir Cabrón Cambiamos a los cuchillos Que es lo que a mi me gusta Y a la mierda Cáete Vete a la mierda Coño Venga Tira para arriba Sube para arriba Y vamos a ver por donde vamos Tío Eso es la parte Más complicada De esta parte De decidir Vale Soltamos esto Nos vamos por la izquierda Venga 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 hombre Cago en todo lo que se menea Venga Ahí estamos Venga Esto baja para abajo No baja No baja Vale Pues giramos hacia aquí Es que No No me sirve Vale Vamos a ver Si hacemos esto aquí Y aquí hacemos una Así Vale Eso No No Quiero esto Quiero esto Quiero esto Ah vale Que ya lo hemos cogido Vale Bueno Pues son esos símbolos De la ciudad Es que Yo no No os estoy esperando En cuanto los símbolos Son básicamente Por una cosa muy sencilla Y es que si os espero Eh Después se me olvida De donde los he encontrado ¿Sabéis? Entonces es un rollo Vale Tampoco es que los símbolos Sean algo muy especial Vale Aquí está el palito Que yo no lo había visto Venga Ahí estamos Cogemos la puñetera Pluma Tiramos para arriba Ya que estamos aquí Y a ver si hay algo Y a ver si hay algo para tirarse Por aquí Pues yo que sé Vamos a ver Donde tenemos que ir Para allá ¿No? Para allá La leche Vale Que eso Que nos vemos el próximo día 27 minutos Me cago en la leche Nos vemos el próximo día Y lo dicho Espero que os esté gustando El gameplay Tanto como a mí Y buen camino Y buen camino Tanto como a mí Tanto como a mí ¿Qué es lo que estoy dando?